¿Por la cinta? Lo intentaré de nuevo. Probemos tu memoria. ¿Recuerdas quién soy? Me preocupa que te estés conteniendo. Intenta hablar con algo de emoción. ¿Médico? Sí. Anota esto. ¿Sabes por qué estás aquí? Las sujeciones son por tu seguridad. Queremos ayudarte. Cuando estés bien, podrás irte. Respira. Cierra los ojos. Olvida lo que te rodea. Intenta visualizar tu último recuerdo antes de aquí. ¡Aquí! ¡Aquí! Esto... ¿Has recordado algo? ¡Ah! ¡Descríbemelo! ¡Ah! ¡Interesante! Hmm... Doc, parece que hay progresos. No hay nada más. Algún pequeño detalle. Toda información es buena. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? No importa. Estamos en 1952. Volvamos a intentarlo. Bien. Bien. Inspira. Relájate. Expira. Evoca el momento y concéntrate. Da igual cuánto te asuste o te altere. Es importante que te enfrentes a la verdad. Bueno. ¿Qué puedes recordar? Explícate. Por favor. Hasta el detalle más pequeño puede ayudar. Ya veo. Lo siento, pues. Sé lo duro que puede ser para alguien en tu estado. Sé que no ha sido fácil. Pero querría intentarlo otra vez. ¿Crees que puedes? Vale. Relájate. Concéntrate. Que vengas los recuerdos. Hasta ahora parece ser un éxito completo. Ah, bien. ¿Qué me dices? Ya has tenido suficientes emociones. De hecho, hoy incluso quizá nos hayamos excedido. Mejor ir con más cuidado. Una última cosa. Y es la clave del éxito de este tratamiento. ¿Entiendes que yo solo quiero lo mejor para ti? Bien. Quiero que sepas que hoy hemos conseguido un gran progreso. Antes de poder caminar hay que gatear. Es hora de descansar y sanar. Que los recuerdos vengan solos. Esto ayudará. Un celador te llevará a tu habitación. Hablemos. Fuera. Un 저주. Un placer. Por favor. Sí. Bien, bien. Es hora de llevarte a tu sitio. Ese Brak solo desmonta las piezas para ver si las puede volver a montar. Espero que conserve su toque. ¡Eh! Hola, Susan. Siempre es un placer verte. Bueno, supongo que no estoy a su altura. ¿Una chica como ella se fijaría en un tipo como yo? Sí, está claro. Tienes razón, sí. Tienes razón. Voy a pedirnos un taxi. Hola, ¿es que no sales? Estamos en el famoso manicomio y hotel de Blackwood. Bueno, lo de hotel, no mucho, pero estamos aquí. De vuelta a la suite presidencial, por supuesto. No queremos llegar tarde al spa. Dios, ¿crees que Black pagaría una reforma? Por el bien del personal. Este sitio se cae a trozos. No nos estresemos, ¿eh? ¿Estamos en la recta final? Ah, me llaman. Es una pesadilla. ¿Sabes que no son reales? ¡Es real! ¡Es real! Sí, señor Melo, cálmense, por favor. No, no pienso calmar. Cuanto más alterado estés, peor será para ti. Ah, tiene buena mano. Y muy lista. Vale. Suficiente diversión por favor. No, 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 no. Eh, has vuelto. Un pequeño desmayo, nada serio. Parte del tratamiento. Ya llegamos a tu oasis privado. Está bien, mírame. Todo va a ir muy bien. Vamos a prepararte para dormir. Vale. Luces. ¡Venga, arriba! Saluda al nuevo día. Despierta ya. Levanta. Hay mucho que hacer. ¡Arriba! ¡Cotillea un poco! Contempla las vistas. ¿Qué te dije? Apostaba por ti. Me vas a hacer rico. Tendré más dinero que Rockefeller. Ahora, camina. ¡Ven con papá! ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Vaya! Casi a punto para el triatlón. Ahora intentemos volver a la cama. Bien, muy bien. Ve a dar un paseo. Estira las piernas. Que fluya la sangre. Creo que he apostado por el caballo ganador. Acércate a la ventana y mira qué tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que viste algo así? Cuando está despejado, se ve como las cimas brillantes de las montañas parpadean. ¿Te importa si me quedo por aquí mientras te adaptas? ¿Te importa si me quedo por aquí mientras te adaptas? ¿Qué pasa si me quedo por aquí mientras me quedo por aquí mientras me quedo por aquí mientras me quedo por aquí? ¿Qué pasa si me quedo por aquí mientras me quedo por aquí mientras me quedo por aquí? ¿Has visto un trozo de papel con mis notas en él? ¿Has leído mis notas? Bueno, no eran para miradas curiosas. Solo era una broma. Yo te agradecería que no le contases esto a nadie, ¿vale? Me alivia, la verdad. Bueno, te debo una. Van a apagar las luces. Que descanses. Vale. Adiós, luces. No. No puedo leer, no cagó así en un huevo con Kiki. No puedo leer. Colega, sígueme. Ven. No puedo leer la cáñiga. Tú puedes, solo sígueme. Buenos días. A levantarse. Buenos días. No puedo leer la cáñiga. Que sepas que estamos muy optimistas. Estás en proceso de una recuperación con Kiki. ¡No lo puedes! ¡Que alguien me saque de aquí! Claro que siempre va a haber pacientes a los que no podemos ayudar, pero sé que tú quieres ponerte mejor. Conozcamos a tu compañero. Bueno, vale. Si vamos a estar atrapados aquí, podemos conocernos mejor. ¿Qué te trae a este gran establecimiento? A mí también me tienen aquí por eso. El tema es que yo no tengo amnesia. Lo tengo todo claro como el agua, aunque ellos jueguen con mi cabeza. ¿Estos tratamientos se hacen más pasables? Espero que estés en lo cierto. Me llamo Gordon. ¿Y tú? Lógico. La mitad de la gente que hay aquí no sabe quién es. El dolor no descansa. Voy a dormir un poco. Hablamos. El dolor no descansa. Le daño es una llama. El dolor no descansa. No asist Christians los cambianos y los cambianos. Rientras seatched una vez en una cantidad muyไ추. CREEMOS DADFIN Así que esto ha amendmentado un vuelo sino no reforzado. veggie. Año bisiesto. Tendremos un día más. ¿Quién sabe cómo lo pasaremos? Dicen que en un día bisiesto puedes hacer lo que no harías en el resto. ¿Cómo que...? Una mujer pida matrimonio. ¿No es de locos? Colegas, ¿estás bien? Anoche revolviste las sábanas. Mira, antes yo... No quiero darte una impresión equivocada. Yo no sé lo que me están haciendo, pero yo no... Me siento yo. Creo que... Hola, caballeros. ¿Tengo la condicional? No estás en la cárcel. Bragg está estudiando personalmente tu caso. Por ahora, ponte cómodo. ¡Maldición Victoria! ¿Qué piensas? ¿Ella es de FIAR? Sí, creo que el poder se le ha subido a la cabeza. No sé para qué me molesto en traerte tres comidas decentes si insistes en morirte de hambre. ¡Increíble! Decidme qué debo hacer. Menos mal que han dejado todas las colillas y tapones para este manjal. ¿Cómo comen esto? No sé si puedo con más. Bueno, dime. ¿Quieres salir? Que le den a esta chorrada, ¿verdad? Increíble. ¿No quieres estos manjares? ¿En serio? Todo vuelve, ¿no? No, por gusto. Eso seguro. No quiero hablar de eso ahora. No quiero hablar de eso.